Muy buenas tardes, estamos aquí directamente desde Cabo Rojo, Puerto Rico Meme reportando para tu música y más punto net Estamos en la parada gay, estamos con la actidista Pedro Julio Serrano Pedro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, aquí muy contento de que estemos en la décima parada del Julio de Rico que es el sexo al régimen y 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 el sexo al régimen. Bueno Pedro, adentrándonos un poco más en lo que es el ambiente ¿Cómo compararías estos eventos que se llevan a Cabo Rojo en Puerto Rico como el de San Juan la semana pasada con los eventos que se llevan nacionales en Estados Unidos? Yo creo que nuestra celebración de orgullo tiene ese sabor boricua que nos caracteriza que es poner todo nuestro corazón, toda nuestra pasión, lo que nosotros somos como puertorriqueños en esa celebración de orgullo, con artistas, con nuestras transformistas, con todo el talento de nuestra comunidad, con cantantes que siempre nos apoyan, no tan solo de la comunidad heterosexual, sino también muy bien de los de la comunidad LGBT que son cantantes, que están descollando, que están empezando... ¡Esperamos esa cama! Claro, es que siempre hay, estamos trabajando en eso y pues sobre todo llevando un mensaje con los activistas y las personas que estamos luchando a favor, ¿verdad? Nos corresponde a todos, luchar a favor de los derechos, de igualdad y de inclusión de las personas que vienen aquí en mis sectores y transsexuales y pues sobre todo esta parada de Boquerón para mí es muy especial porque es como un compartir donde estamos todos en familia, estamos aquí en el poblado, nos comunicamos... Se pueden expresar, estamos todos tranquilos. Y estamos todos bien chéveres, así que esta celebración en particular me gustó mucho. Pedro, entrando en más detalle, ¿crees que el pueblo puertorriqueño esté... Tocando el tema de lo que estabas hablando anteriormente, esté reconociendo esta labor que ustedes están llevando a cabo con la sociedad? ¿Tú crees que la están reconociendo? Mira, yo creo que el pueblo puertorriqueño va muy por delante que sus libres, tanto políticos como religiosos. El pueblo puertorriqueño yo me he encontrado a decenas de madres y padres que están aquí con sus hijos, que son de la comunidad LGBT, que los aman, que los apoyan, que los aceptan tales cuales son y yo creo que eso es reflejo de nuestro pueblo, que es un pueblo noble, valioso, valeroso, solidario, respetuoso, inclusivo, que reconoce que los valores puertorriqueños son el amor, el respeto, la solidaridad, la inclusión, pero no son la discriminación, o el odio, la intolerancia, como algunos líderes políticos o religiosos nos quieren hacer ver. Y yo creo que eso demuestra la calidad de nuestro pueblo, esa calidad humana que nos caracteriza, donde nosotros reconocemos que todos y todas somos parte de esta tierra y que merecemos los mismos derechos, el mismo respeto y la misma dignidad que ya tienen la gente. Sabemos que llevas a cabo muchas actividades, movimientos. ¿Tu sueño? Una visión que tú tengas un futuro con la comunidad, ¿qué es lo que tú te propones? Un sueño inmediato, ¿verdad? Porque aquí tenemos que soñar a corto y a largo plazo. Un sueño inmediato es que nosotros logremos la igualdad legal con todos los derechos que tiene la gente heterosexual, que nosotros podamos lograr esa igualdad. Eso es el principio de lo que debe ser transformar la sociedad. El sueño a largo plazo que yo tengo es que tengamos una sociedad transformada, donde todos y todas seamos respetados en nuestra completa identidad, con nuestra dignidad y que se nos haga justicia, que erradiquemos la homofobia y la transfobia, que erradiquemos no tan solo esas formas de intolerancia, sino todas formas de crimen en contra del racismo, del sexismo, de la xenofobia, del clasismo, de cuando atentamos en contra de otra persona porque tiene una discapacidad. O sea, todo tipo de intolerancia nosotros que podamos erradicarla. Para mí ese es el futuro y ese es el sueño máximo que debemos tener todos. En Puerto Rico es obviamente que hay un sinnúmero de tabúes, las personas son un poco cerradas a tipos de eventos como estos. ¿Tú crees que el pueblo de Puerto Rico esté preparado, ética, moralmente, como algunos lo ven que perjudica, a las relaciones, o sea, las relaciones más allá, un matrimonio entre parejas del mismo sector? Sí, están preparados. El pueblo puertorriqueño es un pueblo solidario, es un pueblo respetuoso, es un pueblo que ama a todos sus hijos e hijas. Y yo creo que están presentando, cuando ven que nuestras familias están criando niños, más del 40% de las parejas del mismo sexo están criando niños, menores de 18 años. Cuando ven que nosotros somos más visibles, que nuestras familias nos están apoyando, nos están amando, no hemos visto la manera que el pueblo puertorriqueño ha acogido a Ricky Martin y a su familia luego de salir del clóset. Lo hemos visto cuando, en el caso de Jorge Cristina López Mercado, que fue un joven que fue asesinado brutalmente en Puerto Rico, su mamá, cuando él salió del clóset y le dijo, yo soy gay, su mamá lo que le contestó le dijo, si antes yo te amaba, ahora te amo más. Y esa respuesta se da más y más en nuestras familias puertorriqueñas. Y yo creo que eso te demuestra que sí está preparado nuestro pueblo para entender que nosotros merecemos el mismo derecho al matrimonio legal que ya tiene la gente heterosexual. Sabemos que vemos en las noticias, y no solo a diario, sucede muchas veces, no solo en Puerto Rico, en el mundo entero, existe un sinnúmero de personas, como tú mencionaste anteriormente, que viven en el clóset, como dice en la palabra baja. Esas personas que atentan a veces hasta contra sus vidas por temor a que la sociedad, sus familiares, amistades, sepan sus preferencias sexuales y viven encerrados. ¿Por qué tú le aconsejarías a sus jóvenes? Pues mira, a esos jóvenes hay que decirles que nosotros tenemos que darles esperanza, tenemos que decirles que hay esperanza en seguir luchando, en seguir viviendo, que aunque haya algunas personas que no estén apoyándolos en este momento, hay otras personas que sí, y que busquen ayuda, que busquen el apoyo de esas personas que realmente los aman por quienes son, y que sepan que de la misma manera que muchos de nosotros hemos podido triunfar en la vida, ellos también pueden triunfar. Y sobre todo, que nunca, nunca dejen de creer en sí mismos, porque la fuerza más poderosa es amarse a uno mismo, y luego que uno se ama a uno mismo, uno puede amar a los demás y contribuir a la sociedad. Pedro, un placer estar contigo aquí del presente. Gracias a ti. Te damos las gracias, no solo por los derechos civiles que luchan para la comunidad gay, sino por los derechos civiles humanos de la sociedad. Gracias. Te soltamos a que sigas hacia adelante. Mucho éxito en tus metas. Este fue Meme Reportando para tu música y más puntos.